Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de FLAG para menores y para no tan menores y pues soy Bismo Romero, exjugador de Pumas de Liga Mayor y actualmente trabajo para la Dirección de Deporte Universitario y pues vamos a hacer una pequeña práctica para hacer todos los ejercicios en casa que tengan que ver con nuestro FLAG, es importante que tengamos listos un par de aros, tres cuando mucho, cuatro si quieren exagerar los ejercicios, cuatro conos y nuestro balón, todo el tiempo vamos a tener este tipo de material porque lo vamos a estar cambiando y combinando, también recuerden tener un poco de agua, a mi señal les daré, vamos a empezar con una pequeña flex, vamos a empezar a calentar un poco, luego vamos a hacer unos ejercicios de técnica individual y al final vamos a hacer un pull down, todos los ejercicios que vamos a tener aquí vamos a tener ya los nombres oficiales que se ocupan actualmente en nuestros equipos de representativo de fútbol americano y empezamos primero con un pequeño círculo a la derecha con nuestra cabeza, círculo, círculo, círculo hasta la derecha, hasta atrás, hasta abajo, hasta atrás, hasta abajo, venga, vamos al lado izquierdo y es por tiempo, no es tantas veces lo hagamos, es por tiempo, hay que calentar bien nuestras articulaciones, nuestras extremidades, suelen, vamos, hasta abajo, venga, diciendo que no, diciendo que no, para continuar nuestros ejercicios, nuestros movimientos, venga, vamos a decir que sí, vamos a decir que sí, hasta atrás, hasta abajo, hasta que toque la barbilla en nuestro pecho, venga, que sí, que sí, que sí, venga, vamos ahora a seguir un poco de círculos con nuestros hombros, hacia el frente, venga, nada más a los hombros, levantamos, como si dijimos que no nos soporta, y vamos hasta abajo, ¿vale? hasta atrás, venga, círculo, es un pequeño círculo, ¿vale? ahora abrimos nuestros brazos, que es cortito, cortito, igual seguimos haciendo nuestros círculos, vamos, vamos, amplio, 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 venga, es por tiempo, por tiempo, venga, todo el tiempo, está hasta el frente, hasta atrás, y hasta arriba, cortitos, hacia atrás con los hombros, cortitos, es puro sombro, puro sombro, venga, todo el tiempo, hasta atrás, hasta arriba, hasta atrás, venga, corto con nuestros brazos, igual hacia atrás, vamos hacia atrás, venga, cortito, 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 amplio, venga, hasta el frente, hasta atrás, hasta el frente, hasta atrás, venga, todo el tiempo, excelente, venga, vamos, círculo a la derecha con nuestra cadera, círculo, hacia la derecha, hasta atrás, hasta el frente, hasta atrás, hasta el frente, venga, es con nuestra cadera, hacia un lado, hasta el otro lado, hasta el frente y hasta atrás, venga, círculos, círculo, vamos al lado contrario, vamos al lado contrario, excelente, venga, es en sentido contrario de las mesillas del reloj, venga, excelente, atrás, eso, venga, vamos, ahora estirar un poco, piernas juntas, tocamos las puntas, venga, ahí nos quedamos un rato, venga, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a tocar, al cielo, tocamos, vamos al cielo, tocamos, cada vez que vamos arriba, quedamos en puntas, bajamos y nos tiramos nuestras rodillas, venga, hasta arriba, llega, llega, vamos a quedar abajo, pero con la base abierta, vale, abajo, por tiempo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos pierna derecha, venga, por tiempo, por tiempo, venga, pierna derecha, tocamos la punta, la mano en la rodilla, con las dos manos en el tobillo, vale, excelente, vamos al lado contrario, una mano en el tobillo, la otra en la punta, si no, una mano en la rodilla, la otra en la punta, excelente, todo el tiempo, vamos a estar estirando, sintiendo nuestros músculos estirarse, vale, vamos a empezar a girar en helicópteros, vale, un poco más rápido, un poco más rápido, excelente, paramos, las dos manos a los dos tobillos, venga, las dos piernas están completamente estiradas en los tobillos, no en las puntas, en los tobillos, excelente, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venga, arriba, vamos de un lado a otro, más o menos, son unos 4, 5 pasos, vamos a estirar, caminando, pierna totalmente estirada, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, me golpeo y regreso igual, venga, venga, hasta arriba, venga, de regreso vamos a bajar las dos, y vamos a meter un pequeño aplauso, abajo de las piernas, venga, excelente, regreso igual, regreso igual, excelente, regreso al centro, y voy a empezar a brincar un poco sobre mis puntas, sobre mis puntas damas, a la voz, voy a caer en una sentadilla, con piernas a la altura de nuestros hombros un poco por fuera, sentadillas, puntas y rodillas hacia afuera, y subo, venga, estoy brincando, estoy brincando, bajo, regreso, sigo brincando, sigo brincando, excelente, sigo brincando, sigo brincando, excelente, venga, sigo brincando, sigo brincando, tiempo, vamos a tomar agua, es lo que les voy explicando, lo que vamos a necesitar, vamos a empezar con nuestros conos, cuatro nada más, vale, vamos a hacer un cuadro, es un cuadro de, un, de, uno, dos, tres pasos, pongo mi cono, voy lateral, uno, dos, pongo mi paso, voy, uno, dos, tres, pongo mi cono, excelente, es un cuadrado, para que se pueda ver, vamos a reducirlo un poco, por espacio, en su caso si quieren más espacio, excelente, vamos a reducirlo un poco, para que me alcancen a ver las dos cámaras todo el tiempo, para que no haya dudas de como se va a hacer el ejercicio, vale, vamos a reducirlo, lo que voy a hacer un tres por dos, yo lo voy a aprender de dos por dos, vale, aquí hay, uno, dos, un poquito menos, por el espacio, vale, y lo que vamos a empezar, va a ser el lado izquierdo, voy a arrancar de frente, totalmente parado, voy a llegar a mi marca, voy a agachar, lateral, lateral, backpedal, pecho abajo, revanzo el cono, lateral, lateral, dos veces, continuo, no paro en los conos, vale, vale, vamos a empezar, listos, la perna derecha o izquierda frente, no importa realmente ahorita el inicio, lo que me va a importar va a ser lo lateral, vale, voy al frente, me freno, uno, dos, tres, voy para abajo, uno, dos, tres, rango, pero excelente, bajo, excelente, excelente, venga, excelente, y termine, vale, me voy a cambiar de cono, voy a empezar a hablar de este cono, voy de frente, lateral, backpedal, lateral, me explico despacio, voy de frente, bajo, lateral, 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 backpedal, lateral, lateral, oigan, ¿cómo sé que pasé de este cono? Ah, muy bien, pues porque yo voy aquí, para hacer lo único que tengo que hacer, son tres pasos, y a rebase, si doy tres pasos, si no he rebasado, ah, no estoy haciendo mal, puede ser la amplitud, o estoy muy parado, vale, vale, empezamos, de frente, lateral, backpedal, lateral, de frente, lateral, backpedal, lateral, de frente, lateral, backpedal, lateral, y paro, vale, les digo otra vez, cuando hacemos lateral, y me quedan los tonos por atrás, yo tengo que saber, que, en uno, dos, tres, ya rebasado los tonos, y puedo ir en backpedal, sin quitar las marcas, vale, voy a poner otra vez, en este cono, lado izquierdo, yendo de frente, voy a empezar en diagonal, lateral, diagonal, y aquí si es importante, pies paralelos, manos en las rodillas, estoy listo, pistas al frente, y cuando salga, pierna derecha, punta derecha, viendo en diagonal hacia el cono, mis hombros ya también giraron hacia el cono, voy a salir, voy a frenar, vuelvo a girar, lateral, lateral, y voy a ir en diagonal, pero como es diagonal, coach, ah, bueno, voy aquí, voy a sacar mi pierna derecha, hasta donde está el cono, yo sé más o menos donde puse mis conos, pues ustedes en casa saben más o menos donde puse sus conos, pues ponen diagonal, backpedal, 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 y no tiene el cono, oiga coach, si tiro el cono, no es estricto que no lo tires, porque es nada más una marca de referencia, lo importante es que tengas esa amplitud, o esa noción de donde está tu campo, vale, empezamos, listo, de frente, salimos, lateral, lateral, backpedal, lateral, lateral, en el planto, vale, vas a hacerlo dos veces más, un poquito más rápido, y más seguido, vale, estoy listo, abajo, todo el tiempo, es todo la voz, salgo, freno, lateral, lateral, diagonal, freno, diagonal, diagonal, de frente, venga, excelente, excelente, venga, todo el tiempo, moviéndose, lateral, me freno, termino en posición, vale, manos a las rodillas, pierna semiflexionada, con pie arriba, pecho abajo, entendido, cambio de lado, y voy a empezar hacia el lado izquierdo, igual, pierna izquierda, punta derecha, punta izquierda, hombros giran hacia la marca, entendido, listos, estoy listo, estoy en posición, aguanta la voz, venga, llego lateral, lateral, diagonal, lateral, lateral, me planto, un par de veces más, más seguido, lateral, lateral, diagonal, lateral, lateral, diagonal, lateral, lateral, diagonal, lateral, lateral, ¿verdad? Me planto, entendido, excelente, nuestros ejercicios, de frente, sigue siendo un drive, sigue siendo un manejo, donde yo quiero poner a mi defensivo, lo más cercano al defensivo, hago un corte, y volteo los hombros, y lateral, se llama ya, ¿vale? Vamos a empezar a poner ese tipo de nombres, ya, es lateral, slide, en nuestra diagonal, hacia atrás, y drive, es totalmente de frente, ¿entendido? Right, brother, man, agua, 5 segundos de agua, la voz es para recuperar el aliento, recuperar este aire, y regresamos, ¿vale? Siguiente ejercicio, seguimos teniendo nuestros conos, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de poner nuestros cuatro conos en una sola línea, ¿vale? Voy a meter los conos, si se vea de frente, si se vea de lado, ¿vale? Y entre cada uno, debe haber uno y dos pies de distancia, ¿vale? Yo me voy a hacer un poquito más para atrás, uno, dos, cono, uno, dos, cono, ¿vale? ¿Y qué vamos a empezar a hacer aquí? Vamos a empezar a deslizar, pero abajo, ya podemos integrar nuestro balón, todo el tiempo en la mano más fuerte. Hola, coach, hay alguien que dice que siempre va el balón del lado de la banda. Son dos corrientes diferentes del fútbol, son, las dos son válidas, y las dos están muy bien. La técnica que yo siempre utilizo es, mano en la, balón en la mano más fuerte, porque es con la que puedo sostener bien el balón, aunque vengan los golpes, por un lado y por otro, ¿vale? Y la otra mano que es la menos fuerte, pero es una de las más hábiles, es para empujar, para meter la mano y que nos quite nuestra banderita, aunque ya hemos visto que este tipo de movimiento tiene que ser natural para que no sea un castigo, ¿vale? Vale, entonces voy a empezar del lado izquierdo de nuestra fila, voy a empezar en posición bajita, voy a salir diagonal, sin voltear los hombros, totalmente lateral, mis hombros van laterales, mi punta si está en diagonal, 1, 2, paro, cambio, 1, 2, paro, 1, 2, paro, y voy de frente a donde inicié. Obviamente no vamos a hacer esta velocidad, ¿vale? La explicación, vamos a hacer algo un poquito más rápido, una vez, y hacemos dos veces a máxima velocidad, con nuestra técnica correcta, ¿vale? Entonces estoy aquí, un poco más rápido para que vean, 1, 2, 1, 2, 1, 2, me planto, salgo corriendo, si regreso, ¿vale? Vamos a hacerlo dos veces a máxima y continúo. Balón en el pecho, cruzado, para que el cuerpo nos ayude si viene un golpe de frente, codo lo más pegado para que no entren los puñetazos por acá abajo, no nos apena el balón, vale, todo el tiempo, y cuando llegue a este lado, o sea, cuando llegue a cambio de lado, la mano va por arriba, abrazo el balón, y cambio. ¿Por qué digo esto? Por lo que les dije al inicio, las dos torrentes son válidas, y ahora va a haber la mano más fuerte, o del lado de la banda, y vamos a combinar las dos, excelente, vamos, ¿listo? Ahora sí es la máxima, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y venga. Venga, otra vez, me planto, estoy listo, estoy lista, venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, termino. Vale, vamos a cambiar de lado, vamos a ponernos del lado derecho, y mi balón siempre empieza en la mano más fuerte, ¿vale? Listo, estoy en posición, arranco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, termino. Regreso, me coloco, palo de la mano más fuerte, estoy listo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, termino. Excelente, muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer un poquito más complejo, pero vamos a combinar dos movimientos, el slide, que fue este lateral, que fue el diagonal hacia atrás, y el jump, que es lateral. Y entonces, para esto, me voy a dar este cono, voy a empezar con jump, lateral. Vale, y voy a empezar con slide, 1, 2, jump, slide. Y termino en el lado que empecé, un pequeño arrancón. Y me coloco, vamos a hacerlo más o menos a media velocidad, para que lo puedan ver. Entonces, listo, jump, slide dos veces, jump dos veces, slide dos veces, termine, arrancón. Me coloco, vas a subirle la velocidad dos veces, ¿vale? Jump, 1, 2, slide, 1, 2, jump, 1, 2, slide, 1, 2, slide, 1, 2, slide, 1, 2, termino, arrancón. Vale, vamos a cortar dos. Venga, jump, 1, 2, slide, 1, 2, jump, 1, 2, slide, 1, 2, slide, 1, 2, termino, arrancón. Cambio de lado. Malo, sin balón siempre, en nuestro lado más fuerte. Como no estoy yendo en diagonal hacia el frente, mi balón no se cambia. Vale, jump, lateral, slide desde diagonal hacia atrás, jump, lateral, slide, jump. Vale, algo es importante aquí, nuestros jump tienen que ser paralelos. No pueden ser hacia atrás o en el ser hacia el frente, es lateral. Vale, para meterme en el camino. Vale, jump, slide, jump, slide. Y termine ya en el lado que empecé. Arranco. Vámonos, las dos veces, máxima velocidad. Vámonos, jump, slide, jump, slide, arranco. Excelente. Excelente. En otro es, jump, slide, jump, slide, y arranco. Como pudieron ver, dos veces tocan mis marcas. ¿Vale? Y eso es, voy a tener un poco cerrada la base. Sí, tengo un poco menos de espacio que ustedes ahí en casa, cuando lo estén haciendo. Pero tengo que tener más o menos la noción de dónde está el campo. No puedo cortar, o pararme antes de la marca del primer y diez, o salirme antes del touchdown. Siempre tengo que tener la noción del campo, de dónde estoy parado. ¿Vale? Vamos por agua. Aquí vamos a cambiar nuestros conos por aros. Venga. Y vamos a dejar nuestro vagón un rato. Voy a tener, yo voy a tener tres aros. En casa pueden tener más. Tengo uno, dos, y tres. ¿Vale? Vale. En casa lo que vamos a hacer, puede ser más, puede ser menos. Pero lo importante aquí es, voy a entrar, voy a dar un paso, voy a salir. Voy a entrar, voy a dar un paso, voy a salir. Voy a entrar, voy a dar un paso, voy a salir. Vamos a hacer dos medias. Es un ejercicio un poquito complicado. Vamos a hacerlo a media. Y entonces aquí el truco es, entrar, paso, salir. Y con el mismo que salir, volver a entrar, un paso, salir, truco, paso, salir. Un poquito más rápido y un poquito más largo en nuestra escalera. Quedaré aquí. Y terminamos. ¿Vale? Puedo terminar en arrancón, puedo terminar en backpedal por el lado contrario. Y me vuelvo a colocar. Ahora, estoy listo, pon pie abajo, pon pie arriba, piernas en mi flexión, manos en las rodillas. Y el momento de empezar, puede ser de mis manos arriba o en el vacío. Es la comodidad de ustedes, es la agilidad de ustedes. Cómo se sientan cómodos, cómo se sientan prácticos. Como lo hagan, mejor también podría ser. ¿Vale? ¿Estás listo? ¿Algé? Y termino. Arrancón, regreso caminando. Si regreso en backpedal, llevo y me doy un tiempo de recuperación. ¿Vale? Porque alguien va a regresar caminando. ¿Vale? Me coloco. Estoy listo, estoy lista. Venga. Y termino en arrancón o en backpedal. Los que terminan en arrancón, regreso caminando. Me coloco del otro lado. Estoy listo. Y lo mismo. Entra pie izquierdo, paso derecho, sale pie izquierdo, entra pie izquierdo, paso derecho. Sale pie izquierdo, entra pie izquierdo, paso derecho. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Estoy listo, estoy lista. ¡Hey! Y termino en arrancón. Regreso caminando. Me coloco. Ya estoy listo, estoy lista. Venga, venga, aquí. Posición. Vamos a hacer las rodillas. ¡Hey! Venga, termino. Camino. ¿Vale? Vamos a subir un poquito la intensidad. ¿Vale? Voy a entrar. Y no salen los dos pies. Sigo lento. Lo vieron. Ahora lo explico en lento. Entro, pie izquierdo, pie derecho también entra, sale pie izquierdo, pero el pie derecho avanza. ¿Vale? Pie izquierdo entra, pie derecho sale, avanza pie izquierdo, entra pie derecho, salgo con los dos. Arrancón o bajo pedal. Ahora, vamos a hacerlo, pie izquierdo, vamos a empezar con el pie izquierdo. ¿Vale? Estoy listo, estoy lista. Colocado. Y termino de frente. ¡Oh, back pedal! Pero regreso caminando. Si regrese en back pedal, me coloco, tomo mi aire. Estoy listo. Estoy lista en posición. Arranco. Muy bien. Excelente, vamos bien. Vamos a jugar en tiempo. Vamos a jugar las aguas y llevamos buenos ejercicios. Vale, cambio de lado. Estoy listo. Colocado. Head. Y arranco. Vale. Dos pies adentro. Nunca los dos pies aparte, solamente uno, ¿vale? Me coloco pierna derecha. Estoy lista y estoy lista. Poncia arriba, pecho abajo, piernas de flexión. Sale. Excelente. Mi pie de apoyo cuando sale. Sí, sí puede quedar atrás. Ese es el empujón para el arranque. ¿Vale? Puede ser lateral. Perfecto. Lo mejor, lo excelente. Tiene que quedar al frente para poder avanzar, meter, avanzar. ¿Vale? Pues si lo hago hacia atrás o lateral, es bueno para el arranque. Vale. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Vamos a hacerlo lateral. De frente a la cámara. En este caso, volver a esta cámara lateral. Voy a meter solo el pie izquierdo. Dos veces. Dos veces en cada marca. Y termino. ¿Vale? Voy a hacer un poquito más rápido. Todavía no es el ejercicio para que lo hagan ustedes. Estoy aquí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Arranco. ¿Vale? Se regreso caminando a mi posición. Se regreso ambas pedas, me doy mi tiempo. ¿Vale? Estoy listo. Estoy lista. Venga. Se arranco. Venga, me regreso. Me coloco. Me voy. Estoy listo. Aquí, ponme arriba. ¿Vale? Y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Venga. Excelente. Vamos a cambiar de pie. Yo no puedo darle de espalda a la cámara porque sería espalda de pronto para ustedes. ¿Por qué no? Y que no me van a estar viendo. ¿Vale? Yo voy a empezar a hacer del lazo izquierdo hacia el lado derecho. Ustedes pueden empezar allá. Pierna contraria. O si me quieren seguir el paso de izquierda a derecha, está perfecto. ¿Vale? Pero ahora la pierna derecha. La que entra y sale. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Y arranco. ¿Vale? Estoy listo. Estoy colocado. Venga. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y arranco. Venga. Segunda vez. Estoy listo. Estoy abajo. Posición. Todo el tiempo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos, dos. Dos, dos. Dos. Y arranco. Excelente. Muy bien. Y este ejercicio, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamar GOM. Como GOMA de Pascal. GOMA. ¡Qué bueno! ¿Vale? Es un movimiento para nuestros pies. ¿Vale? Y ¿cómo le pasa a nuestra prioridad en este caso? solo da un pequeño pique para coordinar, para plantar para sembrar a nuestro defensivo, vale vale, ahora vamos a subirle, vamos a subir los dos con los dos pies y termino el arrancón regreso caminando y me coloco regreso a la espera me espero, tomo mi aire y me coloco vale estoy listo, estoy lista los dos pies, los pies, los pies salgo y regreso segunda vez venga, uno, dos, uno, dos uno, dos, uno, dos ya da excelente me coloco del otro lado ya sea que lo hagan de aquel lado ojo yo, izquierda, derecha a ver, cambia de pie que va a entrar primero uno, dos, uno, dos uno, dos, y arranco vale estamos listos vas a subirlo rápido y arranco excelente muy bien vamos, última estoy listo, estoy lista uno, dos, uno, dos uno, dos excelente muy bien muy bien perfecto tomen agua tomen agua tomen aire tomen lo que tengan ahí cerca puede ser un gate agua simple no tiene nada hay que tomar un poquito de aire vale en lo que yo pregunto ¿cuánto tiempo nos queda producción? perfecto me queda bastante tiempo vale lo que vamos a hacer en este tiempo es un seis por dos ¿qué significa seis por dos? no, no son clases en matemáticas no son nada vale seis por dos es hacia donde tienen que salir mis pies en este caso yo estoy de frente totalmente la base abierta no voy a pisar en el centro de los aros todo el tiempo por fuera de los aros pero mis pies ¿cómo van a ir? vamos a colocar en el centro del aros y al que voy a sacar mi pie derecho a las dos de la tarde y mi pie izquierdo se va a quedar a las doce o a las seis queda atrás pues se llama seis por dos porque queda atrás de nosotros queda en las seis de la tarde ¿vale? entonces nada más es un cero este ejercicio se llama cero voy aquí uno y regreso ¿vale? son dos pasos es uno y el segundo lo vuelvo a plantar si yo nada más doy uno y regreso pierdo estabilidad ¿vale? son dos pasos estoy listo estoy listo uno perfecto si fuera de este lado sigue sigue llamando seis por dos pero podríamos sacar nuestro pie hacia las diez de la tarde diez de la noche como ustedes lo quieran ver nuestro pie se sigue quedando en las seis ¿vale? de aquí dos ¿vale? voy a hacer dos movimientos en cada en cada hueco ¿vale? uno dos uno dos avanzo uno dos uno dos voy a regresar hasta el inicio y voy a arrancar totalmente a las doce de los dos pies de aquí sin pisar el centro ¿vale? voy a hacer un arrancón voy a hacer en pasos cortos como ustedes lo decían pero lo importante aquí es que no pisen que la base siempre está abierta ¿vale? para que cuando yo llegue a lo más cercano al defensivo yo pueda hacer un corte y salir con el balón en las manos y para ello como lo dije al final vamos a llevar el balón en las manos ¿vale? estoy colocado perfecto que está en el centro uno dos avanzo uno dos avanzo uno dos y avanzo voy a regresar me coloco y lo más al final en arrancón ¿vale? entendido entendieron el ejercicio lo hice lento lo hice contado para que vean vamos a hacerlo un poquito más rápido me coloco al seis por dos lado derecho lado izquierdo avanzo lado derecho lado izquierdo avanzo lado derecho lado izquierdo me regreso me coloco y arranco excelente muy bien vamos a empezar lado contrario entonces me coloco otra vez voy a empezar izquierda y voy a terminar derecha ¿vale? izquierda derecha avanzo me coloco izquierda derecha avanzo izquierda derecha regreso base abierta y arranco excelente pero al lado nunca lo solte perfecto entendido muy bien alguna duda alguna sugerencia por favor escribanlo y ahí lo vamos leyendo y para la próxima clase corregimos un poco más ¿vale? entendido vamos a empezar ya con nuestros últimos ejercicios de técnica individual para meternos nuestros últimos cinco minutos de flex de cool down que es la práctica más importante de esto porque es importante evitar la lesión ¿vale? voy a colocar bien del centro voy a sacar los dos pies voy a meter los dos pies en el siguiente vuelo entonces estoy aquí uno dos y uno dos si ustedes tienen más a dos continúenlos adentro afuera adentro afuera pero son con pasos la primera vez ¿vale? vale uno dos uno dos lo que siga ¿vale? la siguiente vez lo vamos a hacer con brincos como si fuera avioncito pies adentro pies afuera pies adentro sal ¿vale? la siguiente pies afuera pies adentro pies afuera sal vamos a hacerlo vamos a hacerlo dos veces de cada uno ¿vale? si a sus escaleras si sus aros son más largos hagan más veces con cuidado no quieren lesiones no es ahorita una práctica para un torneo internacional acá para que nos seleccione van a tenerlos en activación recuerdenlo estamos en una epidemia en una pandemia perfecto entonces vamos a activarlos desde casa ¿vale? pies adentro pies afuera pies adentro ¿vale? en ring en pasos primero uno, dos uno, dos sal ¿vale? vamos a hacerlo con brincos ¿vale? de aquí brincos brincos pancha excelente muy bien vamos a hacerlo al revs pies afuera pies adentro pies afuera con pasos y empiezo con pie izquierdo adentro afuera afuera salgo vamos con brincos afuera adentro afuera ¿vale? afuera adentro afuera arranco excelente vamos a hacerlo igual pie derecho estoy afuera pasos ¿vale? y avanzo perfecto vamos a subir la velocidad brincos ¿vale? abierto bravo abierto arranco perfecto muy bien ¿vale? vamos a levantar nuestros aros los vamos a colocar en un lugar que no nos estreme en casa ¿vale? lo que vamos a hacer es con nuestro balón vamos a empezar a hacer un pequeño talento de llave de manos ¿vale? voy a empezar a girar en ochos estoy en el centro en la posición con las piernas abiertas un poquito más abiertas como si estuviera inclinado estoy aquí puedo hacer que sea mi flexión o no punto es de mi centro a la derecha por atrás de mi pierna a la izquierda por atrás de mi pierna puede ser uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez me paro tomo aire voy del lado contrario ahora voy a entregar mi balón por enfrente ¿vale? estoy aquí y voy a empezar por enfrente ¿vale? estoy aquí voy a entregar por enfrente por enfrente por enfrente excelente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez me paro y el siguiente nivel va a hacer sin que caiga el balón agarro lo dejo caer y sin que toque el balón voy a cambiar mis manos voy a hacer estoy aquí ¿vale? sin que toque el piso ¿vale? cinco veces me paro con su movimiento con la camiseta abajo vamos a darnos tiempo vamos otra vez mano contrario dos tres cuatro cinco me paro tomo aire ¿vale? y por último lo que vamos a hacer va a ser sentarnos vamos a sentarnos ¿vale? un poquito más atrás para que no se alcance a ver de las dos cámaras voy a empezar a aventar mano derecha que he hecho mano izquierda no la llevo al pecho no me no me soporto ¿vale? pura mano pura mano puede ser con giro puede ser un poquito más difícil puede ser sin giro pero que lleve solamente la mano ¿vale? cinco de una mano cinco de la otra y ahora sí llevamos todo toda la técnica llevamos hasta arriba mano derecha y lo llevo al pecho lo más rápido posible lo llevo al pecho lo más rápido lo llevo al pecho lo más rápido lo llevo al pecho lo más rápido lo llevo al pecho ¿vale? dice ah no nos está haciendo con la derecha mano izquierda rápido al pecho rápido al pecho rápido al pecho rápido al pecho excelente y eso sería todo ¿vale? vamos a empezar con nuestro full down ¿vale? para relajarnos un poco para que los músculos se dejen un poco fríos ya en estas alturas de la noche pues ya calmarnos un poco ¿vale? vamos a empezar piernas juntas juntas por tiempo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho a uno al centro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho arriba pierna derecha mano en el tobillo mano en la rodilla uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho arriba pierna contraria uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho perfecto arriba las dos manos hasta atrás hasta atrás lo más atrás que yo pueda pues el del tobillo o más atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho perfecto venga vamos a sentarnos excelente pierna derecha en la escuadra hacia la ingle mano izquierda punta izquierda las dos manos van a ir en esa punta perfecto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho venga cambio de pierna uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambio las dos en escuadra o en mariposa venga hasta abajo uno ya le tengo dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale me mantengo ahí y estiro con los codos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambio pierna derecha hacia atrás en obstáculo pierna izquierda arriba uno mano derecha mano izquierda en la pierna dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambio de pierna vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale en esta misma posición voy hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambio igual obstáculo pero voy hacia atrás pierna venga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y terminamos solo para despedirnos recuerden cuidarse de usar cubrebocas su gel antibacterial y lavarse las manos todo el tiempo vale nos esperamos a la próxima clase de deporte universitario todas nuestras actividades que vean en facebook live son sin fines de lucro y solamente son autorizadas por la dirección general del deporte universitario cuídense y espero verlos pronto en nuestras actividades y en nuestros programas de extensión saludos a todos buena noche